¡Sale! Esta canción se llama Costumbres y va con la dedicatoria. Mi compa Huicho. Me estaba pidiendo que la sacáramos. Arre, o todos los defendidos Zacatecas, que son los más románticos de todo el mundo esos. No, hombre, ya quisiera. Háblame de ti, cuéntame de tu vida. Háblame de ti, cuéntame de ti, cuéntame de ti. Háblame de ti, cuéntame de ti. Háblame de ti, cuéntame de ti. Si no recuerdo, no tampoco, no habrá que sentir, y eso es peor. No te extraño, no te extraño, no te extraño, porque me duro la piedad, que la costura es más fuerte. No te extraño, no te extraño, no te extraño, porque me duro la piedad, que la costura es más fuerte. No te extraño, no te extraño, porque me duro la piedad, que la costura es más fuerte. No te extraño, no te extraño, porque me duro la piedad, que la costura es más fuerte. No te extraño, no te extraño, porque me duro la piedad, que la costura es más fuerte. Es más fuerte que el amor.